¡Ajuey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Cumbia! ¡Cumbia con Chiquichá! ¡Iniciamos con lo nuevo de Javier Barbosa! ¡Vamos a ver la cumbia con UEFA! ¡Con un mundo a bailar! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con cumbia! ¡Vamos arriba! ¡Vandas bailando! ¡Uno Javiercito! ¡Vamos reportando la hera de UEFA! ¡Vamos arrasando! ¡El cuero! ¡El cuero! ¡El conmix! ¡Todos los destinales del sabor! ¡Venga Luquichona! ¡Venito pintor! ¡Espichan batera! ¡La dos sale bien! ¡Ole, miami! ¡Ole, miami! ¡Ole, miami! ¡Ole, miami! ¡Cumbia, cumbia, samaria! ¡Negre, cumbia, mamá! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, samaria! ¡Vamos y se conozco de lo nuevo! ¡Cumbia, samaria! ¡Órale! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ahora! Toda mi Tlaxcara, toda mi Tlaxcara, lima mi Tlaxcara Puro chacharraco, chamacos, vienen, vienen los de cristal El chico de la Lucil, conejo, en us ¡Ahora! Tocan las Tlaxcara, la Mopos, tocan las Tlaxcara La Mopos, tiene que sabor En cuatro, dentro, dos hilos, llenos, 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 ahora Barbosa Manía ¡El famoso poquillón! ¡Sale! Chabacos, nervos, torcidos, chabacos, nervos, torcidos ¡Estrichar, estrichar, levanta la mano! ¡Toda la Barbosa Manía! ¡Lukin, sabroso, la beba, frijas, bella, gem, amantes de la noche, patita, negro, manía! ¡Vamos a verla bonito! Venga,estre, la niña,pri тер, papayes, ahora Enpincharle, chiquita, JTHB ¡Los compadres, amantes, jovees, los pingos, man! Abuelos deshanoso, las piñas del futuro Barbosa, panía, venes, panía, ¡vene! ¡Ven la mano! Con la mano arriba si eres jatero, con la mano arriba si eres jatero. Vamos arriba, vamos bailando, huevo el gavioncito, vamos reportando. Con los gavioncitos, vamos motivando la doble D, amigo de Guapa. Vamos arrasando los ojos, los rojos, lo que guapa. Los chicos, arte, activos en el DEP, los chicos, pastama, amor. Es llamas, cascala, toluca, motívate, 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 viene ahora. Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada, lo que me gusta de ti, es que seas mi enamorada. ¡Samima Canterra, Samima Canterra, ve a tu enamorado ahora! ¡Órale! ¡Huepa! ¡Y que se motive la cabina! ¡Huepa! 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 Y que se motive mi cabina Lucky Chavocho, Lucky Chavocho Famoso, estás con la mano arriba Si eres macatero, venga chachalacos Cordejo y ya, tocha la banda Tocha la banda, famoso en otro Dejo conocidos, tiene que sabor Tiene que sabor, ahora El famoso relax Esos famosos roqueros Chavacos BBC Incomendables En la posada, Dios Los cargos, en luz Tocas de otra escuela Banditas de la OCE Desconocidos, tres Famoso, en otros Chavacos, de la Santísima, los únicos Chavacos fantásticos Viene La famosa chiquita JB Si señor Motivate chiquita Sale, sale Con la mano arriba Con la mano arriba Todos mis chavanes Todos mis chavanes Manos arriba Vanas bailando Puro macatero Vamos reportando la ira del huepa Vamos arrasando Motivate, motivate Viene que sabor Viene que sabor Ahora Mira que buena la gata es Ya se la sabe Bandas unidas Bandas bailando Puro macatero Vamos arrasando Vamos sonidos El joven y macatero Lucky, saludoso La beba Diga, penejero Chiquitas del sabor Chiquitas Big, whatever Wilder, tiene Sale Toda mi clase a la grifa Ya llegamos a los aquí El débil Soledad Bocasiva el pelatín El pollo El débil El llego El pillo Solita Pequeña La yaque Amor Amor Baca De la Sale No hay quien se me va a quien llorar Destructoras Desconocidos Los hagamos de reportar El poqui La bebe El piqui La buena La meli La claro La quicha Venga el poco yo De la Francisco Villa Sale Y aquí somos Joana Cris y fobia Pequeña Squings Estar Última motivación de la banda Pon la mano arriba si eres mancatero Pon la mano arriba si eres mancatero Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Fue pa Fue pa Arriba La mano al grito de guerra Arriba La mano al grito de guerra Los pares Arriba Cantamos Para que no salves De todo Venga la chiquita J.B. Lívate de poca madre Sonido Manhattan